¡Ah! Majo, Nora, tu casa en Israel. Muy bien, me pongo así entonces. Porque igual así te miran ustedes. Bueno, vamos a explicar algo especial. Ahí le dio las hojitas. Empiezo con un poquito de humor para sacar una sonrisa. Si no me quisiste cuando era pobre, si no me quisiste cuando era pobre, no me busques ahora porque ando peor. Mal, ya no va. No va más. ¿Está bien? Cuando llueve, me da la depre. ¿Qué depre? La de prepararme un café. Esa es nueva. Está bien. Si quieres saber algo y no sabes, pregúntale. ¿Al 2 o al 3? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Se dice así, así en portugués no está la frase. Dice, uno nunca sabe. Dicen, uno nunca sabe. Son chistes. No, no le hayas que mentir. ¿Ustedes le tienen que preguntar al 2 o al 3? Está bien, está bien. Dice, ¿por qué ninguna marca de licor hace comerciales con borrachitos? ¿Por qué? ¿Acaso se avergüenzan de sus clientes? Ese está bien. Está bien. Este está bien. Hoy vinieron bien los chistes. Dice, este es culto, es un chiste culto. Si le llega un archivo para descargar gratis, gratis, la Ilíada de Homero, no lo abra. Está lleno de troyanos. Está bien, es culto. No entiendo por qué a la gente le cuesta tanto admitir sus defectos. ¿Eso no? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto admitir sus defectos? Yo lo haría si los tuviera. Es, me sé bueno. Yo lo había hecho, perdón. ¿Ah, sí? ¿Yo no? ¿Ah, sí? Me puse a ver departamentos para independizarme. ¿Ese lo conocen? Me puse a ver departamentos para independizarme. Y me sale más barato obedecerle a mi mamá. Díganme. Esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Dice. Está bueno. Está bien. ¿Quién le dice el 3 al 30? ¿Se lo conocen? Qué viejo. El 3 al 30. Para ser como yo, tienes que ser sincero. ¿No? Sincero. Está bueno. Ah, sí. Sincero. Ahí lo agarramos. Dice, mi edad ya está más grande. Mi edad ya no me permite sufrir por amor. Así que si me ven triste, es por falta de dinero. ¿Está bien? Un día eres joven y al otro eres tú quien le habla a tu mamá para ver dónde anda, cómo está, qué hace. Está bien, como que ya creció. Ah, sí. Está bien. Te pagué con 500. ¿Dónde está mi cambio? Te pagué con 500. ¿Dónde está mi cambio? ¿Dónde está mi cambio? El cambio viene de uno mismo. ¿A quién no le devolvió la plata? ¿Hay alguna comida que no te guste? Y a mí la única comida que no me gusta es la poquita. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Bien. Gracias por los chistes. Bueno, tenemos una tanda de chistes. Bueno, ahora nos ponemos serio. Primer tema. A ver, le paso una ahí. ¿Le pones una también ahí? Pasé tres. Esto es Actualidad Israeli. ¿Está bien? Cinco minutos, Actualidad. La pregunta del RAB, te mandé la hojita. Cinco minutos, Actualidad Israeli. ¿Quién no quiere un cese de fuego en Gaza? ¿Está bien? ¡Eh! ¿Qué cese el fuego? La pregunta del RAB, pregunta. La verdad. ¿Quién es el que no quiere que cese el fuego en Gaza? ¿Está bien la pregunta? Contestamos. Israel está en una misión militar que es básicamente una misión de rescate. Primero definamos cómo empezó todo esto, ¿no? ¿Está bien? Israel está en una misión de rescate. Jamás invadió Israel. Ha violado. Torturado. Masacrado más de mil civiles israelíes. Y también ha secuestrado y tiene en su poder más de 100 israelíes en Gaza. Ponemos las cartas sobre la mesa. ¿Está claro el tema cómo es? ¿Cómo empezó? Entonces, tienen atrapados un montón de secuestrados. Entonces Israel tiene que salir a salvar. A devolver a sus ciudadanos. No. A proteger a sus ciudadanos. Perfecto. Israel tiene como uno de sus objetivos militares la liberación de los israelíes civiles secuestrados. Y los soldados que han sido tomados como prisioneros de guerra. ¿Está bien? Entonces el objetivo, una de las misiones es rescatar. Israel tiene... Es verdad. ¿Ese es el único objetivo? No. Israel tiene otros dos objetivos. A ver. Uno. Derrotar a Jamás. ¿No? Lo venimos diciendo desde después el trágico 7 de octubre. ¿No? Después decimos. Objetivo de Israel, destruir a Jamás. Que deponga las armas y se rinda o desaparezca. Evitar que desde la franja y, segundo punto, primero, destruir a los terroristas a Jamás. Y evitar que desde la franja de Gaza se siga atacando a Israel por aire, por tierra o por debajo de la tierra. ¿No está claro por qué quiero evitar eso? Claro. Porque si ustedes entran por ahí nos matan. Entonces yo quiero salvarme. ¿No? Entonces... Entonces, muy bien. Esta terrible guerra está trayendo una enorme cantidad de víctimas civiles. Y el mundo entero está pidiendo que estas muertes paren. La pregunta es ahora. ¿Qué hace falta para que Israel detenga su ataque? ¿Está bien? Entre paréntesis. Israel es el que más se cuida porque no haya ninguna muerte civil. Que lo digan bien claro. Cada muerte de Israel es una tragedia. Israel se cuida 100% para protegerlos, para mandarlos a otra zona. Inclusive los protege. Los que disparan son los mismos de Jamás. Para que ellos no se vayan. ¿Por qué? Bueno. Porque ellos quieren poner a estos civiles ahí para que si hay alguna muerte sin querer, nosotros seamos los culpables. Pero en verdad los culpables son ellos. ¿Está bien hasta acá? Entonces viene y dice, pero bueno. Mantengamos el punto. ¿Entendemos cuál es el objetivo? Claro. ¿El mundo quiere que cese el fuego? Claro. Bueno. ¿Hay alguna solución? La pregunta es qué hace falta para que Israel detenga su ataque. Mira. Israel que fue atacado tiene todo el derecho internacional a ejecutar la operación de rescate en busca de los secuestrados. Y si los palestinos de verdad, entre comillas, de verdad, y si los palestinos de verdad quieren que Israel cese el fuego, muy fácil, lo único que tienen que hacer es devolver a los hombres, mujeres y niños secuestrados. ¿Entendieron? Eso es lo que Israel planteó desde el principio, que después empezaron, vieron las nogaciones. Pero está claro. ¿Quiere que pare? Devuelvan a todos. Devuelvan a todos. Israel ya ha demostrado la semana pasada, y lo demostró, ¿no? Que está dispuesto a cesar el fuego en esas condiciones. Fueron devolviendo a los secuestrados y cesó el fuego. Bueno, entonces, ¿por qué jamás no devuelvan a los secuestrados? Porque la gente, y por qué la gente que protesta es tan tonta, ignorante o cínica, ¿estamos de acuerdo? O tonta, porque no está diciendo la verdad, porque no sabe la verdad, o ignorante, ¿está bien? O cínica, que pone la responsabilidad sobre Israel en lugar de ponerla sobre jamás para que libere a los prisioneros que tienen cautiverio? La respuesta es muy sencilla. A ver la respuesta del Raab. Porque jamás a los países árabes y a los mismos tontos o idiotas que protestan alrededor del mundo, no les importa la vida de los palestinos. Entonces, que pongamos la cosa de la verdad. ¿A quién le importa la vida del inocente? A nosotros. ¿A quién no le importa? A ellos. Entonces, ¿qué dicen? Israel, César, el M.S. Es todo al revés. Increíble. No fue concreto, ¿no? El argumento fue muy lógico, ¿no? Solo les importa que Israel pierda, que no gane, que sea dañada, que sea presionada, que sea demonizada. ¿Sabes lo que es demonizada? Demonización es dejarlo mal. Y acusada como lente agresor. Justamente es lo contrario. Entonces, los pobres niños palestinos, entre cómene y está bien, no tienen nadie que de verdad se interese por ello. O sea, en verdad, podemos decir, no, en verdad no están así. Los únicos que se interesan por ello somos nosotros. O sea, en el mundo contrario, no se interesan por ello. Porque si no, es decir, vamos a poner toda la presión internacional para que jamás lo devuelva. Ah, no pones esa presión. Entonces no me digas nada a mí. Yo soy el único que estoy haciendo todo por la verdad y ustedes no. Bueno, ¿no? El artículo directamente al grano, ¿no? Me pareció bueno. Por eso se los traje. Muy bueno. Muy claro. Muy bien. Después, si quieres, les mando el texto. Ahora hago algo especial. Sigan en judaísmo en vivo. Sigan en judaísmo en vivo inmediatamente o sigo directo. ¿Qué dicen? Estoy pensando. Sigan en judaísmo en vivo. ¿Está bien? Sigan en judaísmo en vivo.